Este es un podcast dedicado a la historia de la estupidez humana, tiene 15 años y no sabemos cuántos episodios. Si usted lo sabe, por favor, díganoslo. Este es uno dedicado a viajeros en el tiempo y se hace en versión de Club de Habladores. A saber, un poco de gente se conectó por Zoom, una gente que paga un Patreon y tiene derecho a ver la grabación completa. Si usted lo está oyendo en Spotify o en cualquier podcast player, hay una versión más larga que puede escuchar que está en un lugar. Si usted lo está viendo por YouTube, hay una versión más larga que usted puede ver por YouTube. Y es el lugar donde puede encontrar todo eso. Se llama www.patreon.com slash profesorbriseno. Contamos con Loncho Navarro desde Argentina, comediante venezolano, y José Figueroa, comediante también aquí en Caracas, para esta versión. Y si usted es un espíritu demasiado sensible para el humor negro, si usted quizás es un menor de edad, que a su papá no le gusta que vean ciertas cosas, este es el momento de buscar ahí un video bien light que le tiene recomendado el algoritmo. Y los tutoriales, sí, el tutorial ese de cómo hacer figuras con Foami. Dale click a eso y no veas esto. Y que el que inventó lo del Museo del Arca de Noé, que es una réplica del Arca de Noé a tamaño, supuestamente como decía la Biblia, es australiano. Y ahí es donde yo digo, qué loco que no hay un viajero del tiempo, como este tipo que dijo que conocí a Jesús, que diga, vi el Arca de Noé. Tráeme la foto del Arca de Noé. Claro. Y que no la de Kentucky. Aunque sea clávate una astilla con la madera. Quiero una foto donde salgan dos animales de cada vaina. Una foto que montarla sea un peo. ¿Me entiendes? Y ya no la quiero ahorita, porque ahorita con chat y piti vaina ya hay demasiado big fake. Yo quiero que me traigan la vaina de... Impresa. Impresa. Impresa y de hace tiempo, con el negativo. Tráete Noé en una jaula. Carajo que me hable Arameo. Y que no entienda otra vaina que yo sea Arameo. Entonces, si tú me dices que este señor, que era mi panadero, un día vi un cuadro de un panadero del año 1600 y lo vi que era parecido. Y luego vi que vive en la misma ciudad donde vivía este tipo, que fue... Averigüe todo el cuadro y efectivamente tiene el mismo apellido. Y este supuestamente es el tatara, 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 nieto. Pero curiosamente los restos de sus padres todos han sido incinerados. Ah, ok. O viajaron en tiempos a un vampiro. Ok, aquí hay un temita. Keanu Reeves, más vampiro que viajaron en tiempos. Pero por supuesto. Sí, sí, sí. Ok. Además que Keanu Reeves sí tiene un factor para ser vampiro. A mí cuando me dicen no sé quién, si tú es un vampiro y resulta que anda en rumbas y tal, yo digo, Mariko, no puede ser que después de 200 años, 300 años viviendo, tú todavía tengas la mente del cuerpo. O sea, sí, tú te volviste vampiro a los 19, a los 20, ¿me entiendes? Pero tú tienes un cerebro de 200 años, ya tu cerebro vio todas las fiestas. Claro, ya se acabó. Tu cerebro tiene que haber superado las fiestas. Tu cerebro tiene que haber superado los culitos. Tiene que haber superado los... Y aquí en Orif ni maneja, él usa metro porque ya... En cambio Keanu es un tipo que, con quien salgo yo, una tipa de mi edad, que todo el mundo dice, qué bola que la Eva de Keanu tiene cana. Lo normal, ¿tú qué crees? ¿Que Keanu tiene cana? Sí. Dos mil años, pero con quien. Pero, ¿entiendes? No, pues... Es lo que yo espero de un vampiro. Y a damas y caballeros, niños y niñas, esto es el Club de Habladores. ¡Buenos días, tardes, noches! Que llevan más tiempo en el país y más constancia, a pesar de que algunos hagan... ¿Qué no? El podcast más largo. Felicitaciones. Claro, hay que diferenciar entre el podcast más largo y el podcast que se siente más largo. Que también lo hemos hecho nosotros. O es una nota de voz de una abuela. El podcast que se siente más largo. Hoy, precisamente ahora que nombré a Abuela, hago la relación, está con nosotros el señor Loncho Navarro, desde Argentina, como dirían en mi Venezuela, amigo de la casa. Y está con nosotros el señor Fígaro, José Figueroa, para hablar de viajeros en el tiempo. Y yo no tenía idea del rollo en que me estaba metiendo, porque uno ha hecho programas sobre la estupidez humana alrededor de mil y pico. Y la verdad es que creo que no había tocado este tema de viajeros en el tiempo, aunque ya con 15 años es probable que esté como Nuestro Insólito Universo. Que deben tener ya una base de datos, porque más de una vez van a repetir temas. Sabes que Nuestro Insólito Universo ya está en un tema, Quique. La patilla. Tiene propiedades, Quique, brother. Claro, es que cuando algo deja de eso, cuando algo pasa a ser trillado tanto tiempo. No, pero es que ya... Pasa a ser algo ya... Pero es el agotamiento. O sea, tienes 10 años ya de Nuestro Insólito Universo. Ya te comiste todos los libros de misterios sin resolver, viajeros del tiempo, operaciones sin instrumentos quirúrgicos, raptos, ovnis, fantasmas. Entonces llega un momento que empieza, Quique. La sábila. Y qué mierda, habla de la sábila en Nuestro Insólito Universo. Yo tenía una mancha en la piel y con la sábila. Era una mañana del 2022 cuando yo me di cuenta que de tanto tiempo que tengo me estaban saliendo manchas. Inmediatamente mi abuela, quien aún está viva, se llama un peor. Todo se trata también del enfoque que le des. Porque tú le das el enfoque misterioso y ya cualquier tema... No, supuestamente ya el Insólito Universo lo está haciendo una inteligencia artificial. Probablemente. Y probablemente va a quedar mucho mejor. Porque yo... A mí cuando me explicaron la inteligencia artificial la primera vez, la primera vez que leí un artículo, dije, bueno, básicamente es una bicha que va y copia y pega un poco de vainas de todos lados, pero la red redacta de manera que parezca que entiende lo que está diciendo. Y la clave siempre con ChatGPT es que ella no sabe lo que te está diciendo. Claro. Ahorita hay una... Y yo dije, bueno, pero esto no es una inteligencia artificial, esto es un estudiante de comunicación artificial. Sí. Oye, ahorita hay un revuelo en las redes porque se banearon un stream que estaba en directo de Twitch, si no me equivoco, de la serie de Seinfeld. Yo lo puse ahí en el aburrido, lo puse el lunes en el aburrido. En realidad es una inteligencia artificial, o sea, inteligencia artificial utilizada para, uno, generar el guión, tienen cuatro personajes con nombres similares, la estética es la misma, la videografía es tipo Minecraft, pero es el apartamento, es el nightclub, hay una música que también es generada por inteligencia artificial de tum, 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 tum. La gente se ríe en el lugar equivocado, en el lugar donde no es. Pero lo banearon, lo acaban de banear. ¿Lo banearon? Sí, lo banearon. Pero qué lástima. Porque hizo, bueno, es que salió en el aburrido, papá, y eso se volvió viral. El baneo fue clásico de comedia, sinceramente. ¿Cuál? Bueno, hicieron un chiste, hizo un chiste Seinfeld en... No, hizo la inteligencia artificial, lo hizo ese pego a Seinfeld. Exacto, hizo el personaje que le correspondía a Seinfeld, a Seinfeld, lo puso a hacer un chiste en contra de la comunidad, y bueno, lo banearon en un momentito. Menos de un día lo banearon. Hizo un chiste supuestamente... Ok, lo voy a decir. Lo voy a decir, qué imbéciles. Primero es un experimento. Si ese experimento demuestra que una inteligencia artificial a la cual le dan el esquema del guión de Seinfeld y le dan tal, termina teniendo un sesgo de discriminación homofóbica, para ti como comunidad, es más interesante explorar ese argumento. Claro. O sea, el mismo argumento de por qué el primer chatbot que sacó Microsoft hace tres años se volvió nazi a las dos semanas. ¿Por qué? Bueno, porque lo pusieron en Twitter para que se alimentara de Twitter. ¿Sabes, Quique? Porque el niño llegó con un fusil, porque lo mandaste a una escuela militar. ¿Por qué el niño llegó pegado al techo, porque lo mandaste a un campamento de parkour? Es decir, ¿mandaste al chatbot a aprender dónde? En Twitter. Sí. Coño, mándalo a Instagram y regresa con unas fotos en la playa, pero no puedes mandarlo a este lugar. Bueno, vamos a hablar del primero que tenemos aquí en la lista, pero hay varios. Cabe acotar que hay algo que encontramos en común, Loncho, y es que no ha aparecido ninguno que lo haya desaparecido el FBI y la CIA. Es decir, ninguna de las historias que fuimos leyendo de viajeros en el tiempo hasta los más recientes, 2012, te han dicho, termina algunos de los artículos diciendo, bueno, y se sospecha que la CIA lo desapareció y como siempre hay alguien que filtró. O sea, tú le preguntas a, no a Epstein, ¿cómo que se llama el pana que se fue a Rusia el que filtró todo lo del Patriot Act? A Sanch. A Sanch. A Sanch. No, a Sanch es el de Wikileaks, pero tampoco, en Wikileaks no hay nada de que... El de la película, el de la película que es el... Snowden. Snowden. O sea, Snowden, tú le preguntas, mire, y los viajeros en el tiempo. No, eso no, no hemos desaparecido a nadie y yo no encontré nada. Entonces, ya eso es sospechoso como tal. Claro, y que en los documentos que se liquearon, o que se liquearon o que la NASA y el Pentágono dijeron, hey muchachos, hay unos platillos voladores y si es verdad, ahí no ha salido nada de eso de los viajeros del tiempo. No, la NASA, yo me imagino eso, que dije, papá, tú trabajaste en la NASA tanto tiempo, tal, platillos voladores, está bien, hijo. Eso es verdad que tenemos un motor antigravedad que todavía estamos estudiando, sí, lo estamos estudiando allá. Viajeros en el tiempo, ah no, mijos, se han preguntado, mariqueras. O, o también está la, 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 teoría también de que el gobierno lo hizo muy bien. Ah, claro, que es la única que han podido hacer bien. La única que han podido hacer bien. Claro, porque es la que, es la que, por ejemplo, varios casos aquí terminan con, se desapareció. Exacto. Entonces, Kike, lo logramos. Finalmente teníamos un caso donde desaparecer a alguien no era un problema, porque bueno, sí se ha desaparecido y viajó en el tiempo. Sí, exacto. Nosotros, y aquí el ruido dentro de una van, Sáquenme de aquí. Nosotros, se va a la van con el que viaja en el tiempo. Hakan Norkist, pendiente que se está filtrando un audio por ahí, Paola. Hakan Norkist, 30 de noviembre de 2006. Este pana, como tal, me despertó suspicacias, porque está muy, pero muy, pero muy bien armado todo el caso. Y comienza, perdón, Hakan Norkist no es el que yo, estaba pensando en el ucraniano. Me disculpa. Hakan Norkist me parece perfecto para la comedia. ¿Ok? Este tipo llega a su casa y se encuentra con que tiene una filtración el 30 de agosto del 2006 en Fargestaden, en Suecia. El tipo tiene un blog, pero ya cuando lo cuentas en un blog, contó una historia en la cual dice, ¿Cómo puede ser posible que arreglando una tubería de la cocina terminara en el año 2042 encontrándome a mí mismo? Yo tengo una teoría, la voy a revelar en breve. Pero creo que mi teoría tiene altísimas probabilidades de ser cierta. ¿Ok? Entonces este tipo está en Suecia en el año 2006. Ya hay inmigración venezolana. Quiero que quede claro. Ok. La narración de Norkist dice, en horas de la tarde, regreso a la casa, después del trabajo, me encuentro con un poco de agua en la cocina. Digo, bueno, hay un tubo roto debajo del fregadero. Y me adentro en las tuberías y noto que el espacio es más ancho de lo normal. Aquí hay un cuarto. Ok. Que eso pasa cada ratito, por cierto. que descubren cuartos secretos. ¿Te acuerdas que hubo una época de descubrir cuartos secretos? Casas viejas, sobre todo. Que dejaban un cuarto tapeado y le tapeaban la puerta y ahí estaba. Y ahí hay cosas adentro. Que nadie entiende esto. O áticos o sótanos también. Sí, pero lo de los cuartos nadie lo entiende excepto los que tienen niños. Los que tienen niños que... No, yo no digo que me reduzcas el rango del pana. Pero bueno, que vamos a tapear el cuarto. Sí. Cuando yo lo necesite, yo lo destapeo. Y después te mueves y se te olvidó que... Ahora acá había un cuarto. Sí, sí, sí. Pero en este caso, se adentra en las tuberías, nota que el espacio es más ancho de lo normal, se introdujo hasta ver que había una luz que parecía un túnel y atravesó hasta el final porque tenía curiosidad. Al salir de este túnel se encuentra en un mundo muy diferente, encontrándose con él mismo en el año 2042. Primeras palabras que dices tú a ti mismo en el 2042 cuando atraviesas un túnel y te encuentras contigo mismo. Marico, no te has mudado. Somos tan pelabolas que seguimos viviendo en la misma casa que vivíamos en el 2006. De verdad, brother. El carajo lo que quería hacer era escaparse de reparar la cocina y no regresó sin hasta el 2040. Te voy a decir mi teoría. Si no hay un venezolano que le dice usa este producto que en mi casa funciona muy bien para destapar cañerías, había un producto similar que es Diablo Rojo. Si tú el Diablo Rojo, la forma en que supuestamente perdió el ojo Walter Martínez, que todo el mundo cree que fue, tú sabes, de varón rojo en la Primera Guerra Mundial porque habla de aviones todo el tiempo, fue al parecer, creo que es la leyenda que me dieron el club catalán al cual le pertenecía. No, eso fue que se puso hasta por una cañería y se puso a mirar y sabes que es un momento que ahora reacciona y bota un gas y bueno, el ácido le cayó en el ojo y se lo tumbó. Pero también eso bota un poco de gases. Esto es tan gases Diablo Rojo que un... Sí, todo un viaje completo que... Te encuentras con un espejo que soy yo pero me veo más viejo. No, es que si te ves. No, soy yo en el 2042 porque aquí viene la parte que me da a mí rabia. Este tipo que él se encuentra conoce todo sobre el loncho. ¿Dónde escondía mis cosas cuando estaba en primer año y cuál fue la puntuación del partido de fútbol contra Bacho Norre en el verano del 88? Él lo sabía todo. Hasta teníamos el mismo tatuaje aunque el de él ya estaba algo descolorido. Él sí me habló un poco de las cosas que sucederán pero no mucho y le prometí no contárselo a nadie. ¿Para qué vuelve? Este pana es el que entra a una fiesta y que tengo un chisme que lástima que no se los puedo contar y que no seas pendejo. Porque llegué que bueno, yo tengo una casa rechísima pero no podemos ir, ¿viste? No podemos ir a la joda. Desafortunadamente entonces dice así grave un poco del encuentro en mi celular volvemos al clásico caso de que cada vez que hay un ovni cada vez que hay un monstruo lagonés en un mundo donde ya un chamo que limpia vidrios en la varal tiene 12 megapíxeles en el celular que tiene. Este carajo tiene en el 2006 un pote en Suecia y la grabación no puede ser más peor porque no hay un ovni involucrado. No, y que lo rechazo también es que tú te encuentras tú te encuentras a tu yo del pasado y el carajo te dice coño, préstame el teléfono para llevármelo para el pasado para mostrar a él. No, 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 el teléfono no, weón. Tú vienes del pasado pero coño, tú vas al teléfono, México, tampoco así. No, tú sí eres agarrado, no, tú sí eres agarrado. Pero lo interesante no me importa si la gente piensa que soy un mentiroso, sé que no lo soy, tuve un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien, es todo lo que sé. Y el video casero en el celular que obviamente aquí va a colocarlo, así lo ponga sin volumen porque son 15 segundos, Estefano en la edición es una cosa verdaderamente patética. Del video de él con el... ¿A qué edad? Es cualquier video grabado con un Nokia es que no tengo ni, no puedo ni pensar en qué clase de pote produce esta calidad de video. No, es que yo no sé, a mí, de verdad, más que la calidad del video, a mí lo que me molesta es que como es falso, a mí lo que me molesta es que ese viejo ridículo a esa edad se tatuó un tatuaje tan feo. Claro, tú estás pensando en la logística de que hay un viejo de que tú pareces, oye, tú te pareces a mí como si estuviera viejo. Vamos a grabar un video urda de locos, pero te tienes que hacer un tatuaje. Y el viejo que haya accedido es como que viejo ridículo, cobre su pensión y váyase a dormir, que está pendiente, está grabando un teléfono. Además que ni el video se ve bien. Si vamos a grabar algo, vamos a grabar bien. No, tiene que ser video de mala calidad. Claro, porque hay una restricción también para viajar al tiempo. Porque cuando vamos a ver el caso de Noah, hay panas que se han tomado casi su trabajito investigativo. Sí, para ver cómo monto la cosa, por qué puedo decir, qué no puedo decir, pero en este caso, bueno, obviamente tenemos una cantidad de elementos que llaman la atención. Es como hay gente que todavía va a ver ese video y dice, voy a seguir leyendo. No. Pero no, hay mucha gente que incluso, por lo menos yo lo leí, además de por el caso, por lo ridículo que es. O sea, me cuesta creer de verdad que hay gente no solo capaz de creerlo, sino investigarlo y seguir leyéndolo al respecto. Ah, perdón, pero es que no les he dado, yo llegué al fondo del asunto, pasa que llegué hace nada y se me va a violar. Yo llegué al fondo de este asunto. Resulta que, casualidad, poco después de que saliera todo esto, este hombre decidió, le hicieron hacer un documental basado en su experiencia. Lo curioso, tan, 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 es que dicho documental fue patrocinado por AMF, una compañía aseguradora sueca que se dedica al mercado de pensiones, es decir, administrar recursos para el futuro y que dicen que, bueno, que esto fue un corto para esta gente quien financió además el documental de Machine Films, pero nadie ha querido desmentir la historia porque, bueno, porque esa es la lógica de esta gente, o sea, te pone a pensar en el futuro, o sea, porque además, Kike, me olvidé del pasado, grabé este video y tal, ¿y cómo está tú, yo del futuro? Bien, porque se aseguró con AMF, porque es mejor tenerlo y no saber si lo vas a necesitar en un futuro con el que te vas a encontrar contigo mismo después de pasar a través de la tubería del baño que era un cuarto mucho más grande, que no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, Kike, pero, 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 Ojo, pero si te pones a ver, en verdad, si es publicidad, es tremendo, trabaja publicidad, porque la idea es fumadísima de, ajá, y si agarramos un viajero en el tiempo y no le decimos a nadie. Y además, una situación social muy sólida, es decir, la gente tiene su retiro, tiene su seguro social, tiene su vivienda para ancianos pública, etcétera, entonces, vender seguros de retiro en Suecia es un pedo, porque todo el mundo está aquí, todo está cuadrado ya, ¿cómo hacemos que la gente realmente piense en el futuro? Y si los hacemos viajar al futuro, claro, que tienes que darle algún atractivo, porque si no, ¿qué vas a hacer? Está bien. Algo que sea suficientemente ridículo como esto, tiene que ser algo pensado así. Claro, mira, Sergey Ponomaren, este sí es denso, ¿verdad? Aloncho, este es el ucraniano, el ucraniano sí me dejó loco, luego, y luego no es que salen a desmentirlo, como va a ocurrir en muchos, sino que sale una gente que dice, ya va, vamos a ver esto de cerca, y ciertamente desmontan algunas cosas, pero, en el caso de, ya voy a buscar, Sergey, Sergey, aquí está. Y lo loco que fue en el 2006, dos viajaron en el tiempo en el 2006, no, ya sospechoso. Que había oferta, había oferta de viajes en el tiempo, un paquete con todo incluido. ¿Cómo es que llaman? Un old day. Un full day. Un full day. Un full day. Pero, ¿cuánto me sale viajar al pasado? Coño, mira, por tres días en el pasado, susten tres millones de dólares. Coño, pero un full day ahí en las pirámides, ¿cuánto me sale? Un full day ahí con, un full day ahí con, con Antonio y Keopatra. Te puedo mandar un ratico al futuro, pero eso sí, no te puede traer ni video de alta calidad, ni cura de nada, nada. A ver, vamos a tratar de echar este cuento para todos los que nos están viendo, inclusive en Twitch en este momento, y hay que tener paciencia porque es medianamente denso, pero vale la pena porque si es un hoax, que al parecer obviamente es un hoax, esto es lo que uno espera, uno espera este nivel de detalle, de invento. Esto comienza en el 23 de abril del 2006, voy a dar el primer factor que hace que esta historia sea sospechosa, sale a la luz pública en el 2012, o sea, pasa seis años en un archivo de video y nadie dice, bueno, vamos a publicar la historia que viajó en el tiempo. No, 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 aguántale, aguántale ahí, que ahorita estamos, coño, en Ucrania, estamos en elecciones. Entonces, un hombre apareció en las calles de Ucrania desorientado, vestido de manera anticuada, cámara vieja en la mano y el hombre cargaba consigo un antiguo pasaporte soviético cuando se lo piden las autoridades, emitido en el año 50, el pasaporte, según muchos, es legítimo. En el hospital, para revisarlo, el hombre se presentó como Sergei Ponomarenko, preguntó la fecha y afirmó que venía del año 1950. Se encontraba tomando fotografías en Kiev donde estaba de viaje cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato. Tras fotografiarlo, apareció en Kiev de 2006. Me encantan los tipos de platillo volador que eliminan al pana que no me tomó la foto. Coño, solamente tenemos energía para hacerlo viajar en el tiempo. Bueno, mándalo. Mándalo para allá, pues. Mándalo en 1950, pero, ¿sabes? Sal del carajo. ¿Unos 15 años? No, un poquito más. O sea, cruzamos la galaxia y no podemos desaparecer un caraniano. Por favor. O sea, ¿para qué sirve este platillo volador del coche? Yo dije que compráramos el modelo nuevo. El mismo carajo, después que toma la foto y dice, mira, tú no le quitaste la cámara. Coño, la cámara. La cámara. Yo creía que era un microondas de cuello. Entonces, este hombre aparece después de que fotografía el platillo volador en Kiev del 2006 y dice, en mi cámara están las fotografías sin revelar. Entonces, las autoridades encontraron imágenes de Kiev décadas atrás, la fotografía del ovni y pocos días más tarde, este tipo desapareció. Y quiero que se sepa que quienes estaban haciendo el documental o haciendo el vigilancia montaron cámaras de vigilancia y todo. No, este tipo desapareció. Tres días después entramos a buscarlo, estaba ido y ninguna de las cámaras de seguridad muestra. El hombre había retornado a la Rusia del año 50, habría presentado varias entrevistas y vivido con su novia hasta el año 1970. Atención, segunda razón por la cual gente sospecha de esto. O sea, supuestamente había entrevistas y la buscaron. Ah, no, al tipo sí lo entrevistaron en 1960, fuimos a tal televisora que estaba vigente en aquel momento y lo tenían en el archivo. ¿Y no lo publicaron? No. No, bueno. Tú te vas a pelar ese tubazo. Tú te vas a pelar la primicia. No, imposible. Además, en esa época, Ucrania, todo era soviético. Esa gente, ese era el tipo de noticias que le gustaba dar. Claro, pero también está raro como que se volvió con su novia. Esto está raro. Tú te vas a perder en el tiempo 50 años para adelante y volviste con tu novia. Oye, pero tronco de piropo para tu mujer. Mira, amor, yo he viajado no solamente por el mundo, por el tiempo y no hay mujer como tú. No, no jodas. No, duras 10 minutos y vuelves. Pero qué sé yo que tú haces esos 10 minutos cuando estás en 1950. Tú puedes tener una vida paralela y alta. Pero vuelvo o no vuelvo, pues. Y el carajo, tú no sabes lo que se puede comprar con dinero en el 2006, ¿oíste? Además que y nunca me traes nada, nunca me traes nada, que tú nunca me compras nada y el tipo que dice, pero ¿qué es lo que tú vendes ahora para comprarte? Que no, chiste con del guacharo, no. Entonces, el tipo viaja al año 50, vive con ella hasta el año 70 y vuelve a tener un viaje temporal. Claro, tiene que ir otra vez al año 50 a vivir, o al año 2006 a vivir con, pero no, resulta que viaja otra vez al año 50. A mí me gustabas tú cuando joven y el tipo se va. Y el piropo llega a rotar. El piropo se va a otro lado. Qué feo el tipo que, ¿para qué quiere? Ay, mi amor, ¿y qué quiere esto con una máquina del tiempo? Volver a la que eras tú antes. Qué feo. 20 años atrás. Bueno, la prueba que nos queda de ello es una antigua fotografía que ser gay, por medios desconocidos, ya cuando empiezan con qué, por medios desconocidos. No, hermanito, estás hablando de viajeros en el tiempo. Explora, por favor. Dime qué medios. Le envió a su mujer desde el año 50 hasta el año 1970 una foto que dice, estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. Esto es casi de future, demasiado back to the future. Después de ello, no se tienen noticias de él. La fotografía muestra a ser gay frente a un Kiev lleno de rascacielos que luego de ser explorado está hecho con Photoshop porque hasta repite dos edificios y los alarga uno al otro como un buen estudiante de comunicación creyendo que uno no se da cuenta que es el mismo edificio. Claro, claro. ¿Ok? Y empiezan entonces las dudas sobre el relato y las dudas que me parecieron interesantes de este tipo, ya voy a buscar a ser gay. Bueno, eran en realidad esas y el hecho de que se tuvo todo ese material y nunca se publicó. Luego, ya cuando se revisa que la foto viene con Photoshop. Sí, ya ahí está chimo. Pero ibas también. Está también que hay entrevistas de la novia. Ajá, y una vieja. a una vieja y se pone a llorar. Claro, pero todo lo hizo un solo canal de televisión. Tú me estás diciendo que nadie más saltó a la historia. Sí. que no había el RK Macho en el 2006. No había el RK Macho que se iba él mismo. No había el Israel que dijo entrevistas que no se publican. No. Entrevistas que no se publican. Claro. Loncho, si tú pudieras viajar a Maracaibo del pasado, ¿a qué época volverías? Al 2007 para la celebración de la Copa América. De verdad que fue un momento muy bonito porque no tenía que agarrar agua a través de una bomba y podía ver a Messi jugar en mi ciudad. E hicieron sentir que ok, pero le dieron luz. O sea, en ese juego toda Venezuela se quedó sin luz para que Maracaibo tuviera luz y agua. No, en ese momento había tanta luz que nosotros le damos luz a Guyana y le damos luz a Colombia. Ah, eso es antes de claro, antes del mega. Claro, yo viajaría el 2007 y viajaría no, solamente ese, el 2007. Qué bueno Messi en Maracaibo, que mira, chau, pero no te rechai, Messi, que tenéis una verga aquí atrás, te estoy viendo una verga en la oreja, quítatela y salí. El Messi en Maracaibo es demasiado bueno. Messi en Maracaibo es demasiado. Aquí está, está el tema de el Photoshop y quería, había otra cosa que a los tipos les parecía lo más fuerte de todo y era que a que varias de las fotos que supuestamente estaban en la cámara, que eran fotos de Kiev de los años 50, se podían encontrar en internet tomadas por un japonés. Es el peor de los japoneses que le dieron la vuelta al mundo con cámaras en una época que en algún, en Japón, solamente en la pequeña isla de Japón, está el registro fotográfico del mundo entero de 30 años. O sea, tú puedes crearte un propio Google Earth, los Google Maps, y cite, las fotos nada más antes de eso. que además eso es lo que vieron a hacer. ¿Te acuerdas que lanzaban un carro con una cámara redonda? Claro, los carros de Google. Suelta un poco a japoneses y le regalan a la cámara y ellos te van a traer fotos de todo. Claro. Qué necesidad. Son muy buenos turistas además. Son buenos turistas. del mundial. Lo que, además es que esta gente viene de la Unión Soviética. ¿Quién quiere volver a la Unión Soviética? Eso es lo sospechoso. Que el carajo se fue para el futuro cuando ya no hay Unión Soviética y cuando regresa, se regresa. Pero tú sabes que sí está ocurriendo ese fenómeno, ¿no? De que hay un porcentaje de gente que echa de menos la Unión Soviética. Es decir, te dicen, bueno, frente a la aleatoriedad del mundo contemporáneo, democrático, por lo menos mercado, libre mercado, donde me pueden votar y tal, la escasez de aquel momento o la forma de vida de aquel momento era algo que ya me había acostumbrado. Sí, pero si este carajo vino de la Unión Soviética al 2006, por lo menos se enteró de Chernobyl. Por lo menos se enteró de Chernobyl. Como para no te darles ganas de volverse, pues. Así que no, no. No, coño, no tratan de pinga lo de Chernobyl. Claro, y también el tema de viajar. Loncho, ¿tú no te ha provocado cuando empiezas a ver el tema de los distintos sistemas que cambiaron en Argentina de gritar vengo del futuro, tengo una máquina del tiempo? Sí, de hecho, ese chiste entre los círculos venezolanos está prohibido porque aquí no le gusta que uno le diga esas cosas independientemente de la gran ayuda que uno les puede dar, pero no lo aceptan. De hecho, yo empecé diciendo, muchachos, porque, oh, yo siempre he venido del futuro, ojo. Yo vengo, yo llegué a Caracas y lo primero que le dije a la gente en Caracas es, muchachos, compren bidones, compren bidones. Efectivamente, se acabó la gasolina. Nadie me paró bola, todo el mundo ahí quejándose. Bueno, Maracaibo, de alguna manera, es el lugar donde empezaban a ocurrir las cosas por primera vez. Apagones, gasolina. Les dije, muchachos, muchachos, pongan tanques en su casa, en sus departamentos, para que los llenen de agua. No me hicieron caso, ahí están las colas de 200 carros llenando un riachuelo que está por ahí bajando de la vila. O sea, la gente, yo no es que he viajado al futuro, sino, pero, si viajara al futuro, yo le diría a la gente muchas cosas que no, que de verdad. ¿Y tú no crees que para viajar al futuro, o por lo menos en los que viajan al pasado, una de las cosas que yo estaba pensando es que nadie menciona, por ejemplo, esta gente que dice, yo estuve en un programa del gobierno, donde me mandaron al año tal a una misión, Quique. Ajá, pero no van con ningún guía, porque en cualquier ejercicio militar, por ejemplo, si no se conoce el terreno muy bien, tú mandas lo que llaman el baquiano, el experto en el lugar, que a veces es un tipo del lugar, a veces es un carajo que vivió ahí no sé cuántos años. Bro, yo me voy a pegar un viaje al pasado, yo me quiero ir con Elías Pino. Claro. Mira, Elías Pino, voy para 1810, no, vámonos, pero no hables hasta que yo no hable. Claro. O Iberto Correa, que son de la misma época también. Es que es raro, es raro, obviamente viajaron, son bichos, son gente común, como vos y yo. O sea, es como que los que deben tener acceso a eso deben ser unos científicos, deben ser personas muy, muy inteligentes, que si los dejas solo en un terreno, te hacen un castillo y viven tranquilamente. Pero siempre es cualquier pendejo, o sea, es como si yo tuviese la capacidad de viajar y yo voy a decir ahí muchachos, yo tengo que ser sincero conmigo mismo, yo viajo, o sea, si yo viajo al pasado, por ejemplo, a la edad medieval, yo, yo, yo no le puedo decirle a ellos, no, miren, no le puedo bajar esa información de que no, en el futuro existe tal cosa, o tal, porque yo no, yo no he hecho nada, yo lo que le puedo enseñar. Pero puedes llegar con conocimiento culinario. No, bueno, sí, enseñarles a hacer tarta, nada más nada. Claro, tú puedes viajar del 2016 al 2006 y decirle a la gente, vey, ¿se puede hacer carne mechada en el futuro? ¿se va a hacer carne mechada con concha de plátano? Y yo diría, no, tienes que traerme una vaina mejor que esa. Yo llegaría al 2000 y voy a preferir si le compras aceite de trufas por galones, por galones, mucho, mucho, mucho. Ah, no, no, aquí, ¿para qué me gustaría, a mí, para una vaina tan sencilla como viajar a día 3 del lanzamiento de Bitcoin? Claro. Pero ya va, ya va, ¿cómo se comunica? Fíjate, ya estábamos hablando de esto, ¿cómo se comunicaría uno con el yo de uno del pasado, Loncho? Y a mí se me ocurrió, fíjate que ya le eché demasiada cabeza a esto, porque todavía no le he encontrado fallas a mi plan. Uno tiene miedo de que si uno se encuentra a sí mismo, parece que va a haber una alteración de la realidad, tiempo, no sé qué vaina, y quedas loco, ¿no? Y aquí no estamos descartando que haya otras dimensiones, ¿ok? Obviamente, hay física suficiente para, por lo menos en teoría, decirte que la probabilidad de otras dimensiones es real. Pero, vamos a suponer que, bueno, yo no me quiero ver a mí mismo, porque yo creo que la vaina puedo complicarlo todo, pero, ¿cómo me dejo mensajes? Entonces, lo que pensé, Loncho, es que me escribo en el vidrio de atrás del carro sucio, me escribo mensajes. O sea, yo viajo al pasado, pero para no verme a mí mismo, me dejo un mensaje, el primer mensaje que dice, no me preguntes cómo, o no me preguntes quién soy, solo, juégate hoy en esta página web, cinco dólares, a los Lakers, tal resultado. No juegues mucho. Entonces, claro, yo hoy los juego y digo, mierda, pegué esta vaina, déjame ver qué hay en el vidrio del día siguiente, José soy yo, José, tienes, tu piercing es así, ok, y yo, tu piercing es así, ok, espera noticias mañana, entonces, cada mañana, me voy dejando un mensaje, o cada vez que sea importante, mira, por cierto, hoy que vas a ir al mecánico, no dejes el carro en ese mecánico, te van a joder, yo, ok, es el de al lado el que es bueno, porque además ya yo he experimentado 32 veces el día de la marmota y finalmente después de 18 talleres mecánicos y 18 viajes en el tiempo, llegamos al que era, porque eso va a tomar trabajo, pero me puse a pensar que, sabes, el día importante que tienes el primer día en la radio y te estás preguntando en un programa de radio o el día que vas a estrenar un choque y que estás dudando de si metes un tema o no, tú dices, coño, déjame ver el carro, porque mi yo del pasado, mi yo del futuro me va a advertir, no toques el tema o si, haz el chiste que va a ser un palo y cuando salgo, tu mujer, Kike, coño, te lavé ese carro y te lo dejé pepito porque tenías ese vidrio, no, ahí viene un poco de vaina ahí escrita y va, enlávame, una vaina de toda loca ahí, pero, oye, además, todo lo que te decía que me encuentro un mendigo escribiendo que no me toques el vidrio, no, tú serías enemigo de los carajos que limpian vidrio, no me toques el vidrio, te pago para que no me toques el vidrio, o no, tendría uno especial que me lo llenara de polvo, que yo le diría, mire, chame para acá, en el semáforo, esa agua es la sucia, ¿no? Sí, echa esa agua, échamela encima, échamela encima y no le hagas nada, échamela encima y no le hagas nada, que ya, claro, al año tengo que hacer una pizarra magnética en la parte de atrás, chao, papá. Te dejas un marcador por lo menos ya al año, y en mi yo del futuro sigue siendo jodedor, jodiendo a mi yo del pasado, no, 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 en el vidrio, para que cuando llueva salgas corriendo y que, hey, hey, claro, porque tengo directamente tener alguna diversión, pero eso es lo que está entrando en lo del tema de las paradojas, pues lo que estamos hablando de las paradojas es que tú no podrías comunicar contigo, porque si te comunicas contigo y lograste un objetivo, entonces ese objetivo ya no lo tenías cuando era grande. Claro, pero esto es lo que llaman romper el hilo de plata en el mundo esotérico, que es que te joden con la de, claro, pero es que en el momento que yo te dije que veía un accidente en tu futuro, tú tomaste acciones y rompimos el hilo de plata. Exacto. No, no me puedes joder con la de, es que como tú viniste y alteraste, porque esa es la de John Titor que es, si se quiere, una de las más populares porque el tipo montó un foro online donde hablaba de viajes del tiempo y comenzó llamándose viajero en el tiempo guión bajo cero y luego de repente dijo, ¿sabes qué? Soy yo, yo viajo en el tiempo y les voy a explicar lo que, quién es John Titor, ¿ok? Para que lo tengamos claro. John Titor es un viajero en el tiempo que era, dice que él era un soldado estadounidense del año 2036, lo que tú estabas diciendo, Locho. Tiene que ser un tipo que, bueno, lo equiparon y estaba comisionado en Tampa y fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un IBM 5100 para usarlo en varios programas de computador antiguos en el año 2036 con problemas de código de error UNIX 2038. Esto tiene un sentidito divertido y es que cuando hicieron el programa espacial Columbia, perdón, el transbordador espacial, la computadora que utilizaron o los chips que utilizaron eran que si de 16K. Sí, sí, sí. Eran unos bichos que cualquier laptop, cualquier celular nuestro. El Apolo, el último Apolo que fue el uno creo que tenía que si 32 kilobytes. Era una locura y esto tenía mucho más que si 256K, un mega, era una cosa que en un momento dado la NASA para ponerle repuestos al transbordador espacial, la nave más avanzada que tenía en ese momento la Tierra de ir al espacio y volver, tenía que meterse en eBay a buscar repuestos usados a computadoras. Mira, mira, tú no tienes por ahí una Commodore, porque la Commodore tiene adentro el chip. Lector de casete tiene. Porque es que el programa que abre la escotilla del Space Shuttle es que casé. No hemos, pero coño, no le podemos meter un USB. Coño, hermano, mire, eso quedó tan apretado allí que si uno lo, porque el transbordador espacial debe ser como un Renault que no le puedes meter ningún veneno. No te puedes tirarte la que le va a tirar un doble carburador, no es como el Caprice, o sea, que tú abrías un Malibú y ahí cabía que si un motor al lado. No, el carro que le dice, no, pero no le montas a una computadora de estar, tú sabes dónde yo estacioné esa vaina. Yo voy a buscar eso y no vengo. Mira, destápame a Loncho que me lo tienen tapado con el chat y no le doy la cara a Loncho. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pero en este caso, él dice que el IBM 5100 es compatible con APL y Basic y él fue seleccionado para ir al pasado a buscar y desarrollar porque su abuelo paterno había sido el que ensambló y desarrolló esta IBM 5100. Entonces dijo que haría una parada en el 2000 por razones personales. O sea, ¿esa vaina qué es, un viaje de Caracas a San Cristóbal? ¿Me puedes dejar a Raure? Para tener la medianía para comer. Yo tengo una novia allá. Yo tengo una novia en Varina. ¿Nos podemos ir por Varina en vez de por la grita? Coño, es que yo tengo una novia en Varina. Este no es el que supuestamente también fotografiaron, si no me equivoco. El que fotografiaron en una época totalmente distinta. No recuerdo guerra de él. En 1941 en Canadá, supuestamente. En Canadá. Pero ese es otro tipo y ese es... John Titor. Ese no es John Titor. Ah, sí, John Titor también. Sí. Lo fotografiaron en Canadá en 1941 con unos lentes y una cámara que supuestamente no era de la época. Luego se vio que la cámara era avanzada para su momento, pero sí era una cámara de la época que toda la ropa que tenía. O sea, lo que pasaba es que este tipo la fotografía y Estefano la pone en una foto muy buena porque es fácil de ubicar porque tú buscas Hipster of the Future y el tema es que el tipo está vestido como un hipster en la época de los años 40 donde todo el mundo anda con un sombrero, una gabardina, una pipa, corbata y él es un adolescente del futuro. O sea, es un Michael Jackson que dice, tú vas a ver en el futuro la gente se va a poner un liguero de cuero y decimos unos pantalones de cuero. Él es el Carlisle Herrera de su época. Entonces, es un tipo que tiene efectivamente ropa de la época que se podía comprar en la época y cosas de la época y lentes que se podían comprar en la época pero nadie los había visto en un solo carajo. Es como un Bad Bunny que uno ha visto vainas de Bad Bunny que dice, ok, todo eso está chévere pero en cuatro offices distintos, no en el mismo lugar, Bunny. Vamos a estar claros. Pero este sí tenía esta historia fue la más famosa, es la más famosa de viajar en el tiempo. Claro, pero es que porque el tipo estuvo en un foro contestando preguntas. O sea, eso es lo que yo quiero, un pana que vaya Ask Me Anything en Reddit y me esté publicando fotos cada 10 minutos que además yo que estoy en la web empiezo a buscar esas fotos por todos lados porque tienes que ser muy arrecho para ponerte en un foro y publicar unas fotos y estar seguro que nadie va a conseguir esas fotos de internet en otro lugar como ocurrió con la del ruso, con la del ucraniano que las encontraron algunos japoneses. Pero fíjate, coger unas fotografías perdidas en la guerra civil. Este hombre está en todos lados. Además, ¿quién quiere viajar a una guerra? Yo quiero viajar al París de 1895-1905. ¿Sabes? Que estaba que si Van Gogh, Gauguin pasó por allá, Picasso, tal, y simplemente pasaba a los carajos al lado mientras están pintando y decirle Sigue. Sigue. ¿Cuánto? Oye, Gale, compróle un cuadro. ¿Cuánto sale uno de los cuadros? Este cuadro lo iba a botar. ¿Tú lo firmaste? Ok. ¿Puedes poner atrás la fecha, papito? ¿Cuánto quieres necesito una botella de vino? Yo te compro una botella. Oye, bueno, no te loco esa que se viste plateado que viene de vez en cuando y nos compre el cuadro. Si no, te lo íbamos esperando horas. Un caco más raro. Pero yo no pregunto nada porque compro las vainas. Pero déjame decirte, coño, Dalí, ese no es un vestuario tuyo. No, yo no hice nada, coño, pero parece de los tuyos, Dalí. Te traje esta cera de bigote, Dalí. Pero el tipo empieza a hacer predicciones, ok, y dijo que iba a ganar por segunda vez Trump. Si pareciera que había pegado lo de que iba a ganar un presidente negro en aquel momento, estamos hablando del año, ¿en qué momento apareció él? Sí, ¿cuándo fueron las predicciones él? Porque si tú me dices que las hizo. 2000, durante, en 2000 y 2001. Ok, sí. Entonces, él predice, Obama, dice que luego, pero él se queda un pocotón de tiempo, entonces vuelve a salir y dice, ah, por cierto, ahora que gano Trump, Trump ganará que viene. Quique, háblame del futuro, 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 y no pego un pocotón de cosas, pero ¿cuál es la excusa? Bueno, es que puedo estar alterando la línea de tiempo con todo esto que yo digo. Marico, qué fácil salir. ¿A qué soldado no lo entrenaron a no tocas nada, no hablas con nadie? Sí, este se estuvo así, lo hizo, lo acabó. Lo entrenaron pésimo, o sea, lo único que me queda claro es que si este tipo viene del futuro, los militares del futuro son pésimos. ¿Qué pasó? Estamos lagging. A ver, vamos a aprovechar para leer el chat. Están activos con Titor. Alguien que me dio una definición de predicción y hay cátedras de la universidad que van a analizar todas las locuras y pelones que Titor... Hay cátedras de la universidad, por favor, Juan Serrano, esta información es importante, abra micrófono, Juan Serrano, porque quiero saber efectivamente en qué universidad están hablando de eso. Es una lectiva. Bueno, ojo, pero hay una lectiva, por ejemplo, Blade Runner, estudio comparativo, primera con segunda. Ok, bueno, podemos pasar un trimestre en ese feo. Y ahí, obviamente, en el programa uno mete cines de metaciencia ficción, robots del futuro... Sí, todo lo que tú te quieras meter en nada. Pero ya, analizar John Titor, o sea, ¿cómo le voy a dar micrófono a Juan Serrano? Pero es que quiero que me explique si hay cátedras de universidades dedicadas a analizar todas las locuras y pelones de John Titor. Cambridge tuvo clases en el año 2010 dedicadas a eso. ¿Tú sabes que yo creo que ese es el fin de la universidad? ¿En Cambridge? Cuando comienzan con este tema de fui a estudiar, porque no es el fin de la universidad, sino que toda esa gente que se graduó de estudios raciales, de género, tal, que está bien, tiene que haber una gente, de repente terminan que si de ejecutivos edigen. Y entonces le presentaron un guión como el de Mundo Extraño. O sea, que mira, tengo una película donde es una familia interracial de un futuro en un lugar raro. La mamá es negra, es afroascendiente y piloto, arrechísima, su superacción. El papá es pelirrojo y cultiva. El niño es más negro que blanco y es gay. Viajan al pasado, viajan a un lugar a encontrarse con el abuelo. El abuelo es un tipo, es un super explorador y tal, pero acepta todo super bien. La presidenta es una lesbiana hawaiana que tiene dos asistentes que son gay, uno más como expresivo que el otro y tal, y ese es el tipo que decía, me gusta. Lo que no sabemos si le va a gustar a la gente porque hay gente que como que no quiere tener que hablar todos estos temas a la vez con sus hijos. A la mismo tiempo, claro. Y además meter el viaje del tiempo. Mira hermano, yo hice cuatro trimestres seguidos de mujeres, hombres y 48 géneros más. Así se llamaba la cátedra. La vi cuatro veces. Terminé siendo profesor, esa película me gusta. Bueno, ya va, ya va. Yo no necesito un viajero en el tiempo. Lo que necesito es un viajero en el sentido común. A ver. Yo lo que creo es que esas clases existen simplemente. O sea, debe haber un objetivo oculto porque no tiene tanto sentido. Creo que tiene más lógica que venga un profesor, diga que van a discutir de eso y en plena clase un muchacho diga ustedes están locos, ¿cómo van a perder el tiempo hablando de esta locura? Y se va y viene la universidad y dice, hey, ese muchacho está inteligente, esta cuerda de loco vamos a rasparla. Bueno, aquí está. Ah, bueno, pero que sea una materia filtro. Ese día excelente. Eso. Que viajeros en el tiempo sea una materia filtro, como tú dices, Loncho, que llega el tipo y dice, buenas tardes, muchachos, miren, hoy vamos a hablar de John Titor que viajó en tal broma. Y si el que levanta la mano y dice, esto es un momento, o de repente se empiezan a salir personas de la clase. El que se vaya. Se van personas de la clase y todo el mundo quiere, qué bolas, qué insulto, cómo insulta el profesor yéndose a la clase y te dice, ok, muchachos, llegamos dos horas hablando de esto y están ustedes cinco aquí. Alguna pregunta, no, profesor, ¿dónde podemos conseguir más información tan interesante de este tipo? Bueno, no sé, la librería será de Stanford porque en Cambridge no van a estudiar ustedes, marico, esto está este filtro. Esta materia es el filtro. Ese filtro también sirve para lo que consuma algún tipo de droga porque están a los bichos ahí dos horas y que, claro, ¿y qué hizo después? John Titor, wow, eso también es una caída para cualquier tipo de bíler o de vaina en una universidad. Esta historia cierra en el año 2001 y él describe varios eventos. Primero, que el Y2K iba a ser un desastre y la gente al final no le pasó nada, que se iban a cancelar las Olimpíadas del 2004 por un conflicto mundial que Estados Unidos estaría en guerra civil con sí misma pero me gusta que lo olfateara porque de eso se ha estado hablando de una segunda guerra civil en Estados Unidos se ha hablado, no es ninguna locura que la veríamos en el 2004, 2005 y probablemente en el 2008 y dejó de hablar de esto el primero de enero del 2000 dejó de hablar el Y2K de repente se cayó la boca como que no pasó no, eso no, yo creo que estoy confundido en línea temporal pero tú sabes lo que me da risa que yo creo que obviamente él ve que viene el Y2K yo hice todo un show sobre fines del mundo me llamaba Briseño del fin del mundo y el Y2K fue, ciertamente había un temor claro o sea, porque además me daba risa en aquel momento me daba risa que los tipos que diseñan el futuro que son los que crean las computadoras no pensaban que iba a haber futuro y cuando el reloj de 2000 porque esto va a dar un pedo esto va a ser una moda tú qué crees que va a haber laptop en el 99 entonces llegamos hasta el 2000 déjalo hasta el 2000 déjalo hasta el 2000 papá les vendemos una nueva claro miren lo que está haciendo Apple con los cargadores si fuera Apple lo hubiera hecho entonces claro él ve que viene el Y2K que hay tipos serios que están diciendo esto va a ser horrible él dice me voy a lanzar la de que yo vengo del futuro y esta va a ser mi tabla de lanzamiento lo bello es que él deja de hablar de esto el primero de enero en los foros en los que decía yo soy un viajero del tiempo yo les había dicho esto y no lo menciona y cuando ya finalmente lo interpelan dice bueno yo debo haber alterado algo en la línea de tiempo a tú ahora pero él sí obtuvo algún beneficio de todo este foro o sea algún beneficio monetario por así decirlo que yo sepa no creo que todo fue yo tengo entendido atención exacto fue solo un foro de atención porque a quien sí le creo al que si viajó hay uno que viajó por dinero porque hizo el tema de la bolsa ah claro ok vamos a tocarlo vamos a tocarlo este le va a gustar a Loncho porque a Loncho le gusta la bolsa que es Cranswick Cranswick ya te voy a decir como se llama Carsling ok Andrew Carsling la razón por la cual la gente le para esta historia es horrible porque es la razón por la cual hay 90 historias de fantasmas de viajes en el tiempo de ovnis etcétera que se han originado así hay periódicos que se dedicaron durante mucho tiempo como lo hacen todavía hoy en día los tabloides pero periódicos de la época en que eran periódicos serios pero de vez en cuando que mira escribí inventé esta historia de un tal tíralo a la página por allá botada y entonces en el ya te voy a decir cuál es el periódico original en el que fue lanzado esto que evidentemente para que sepan de una vez que es mentira el tabloide Weekly World News ok Weekly World News publica esta historia y la publicó hace un pocotón de años y Yahoo 2002 ok Yahoo decide darle vuelo ay mira esta historia vamos a publicarla y claro en Yahoo no hay quien diga ya va pero es que este Weekly Biden este es como el Enquirer que aparece todas las semanas Kike tú hice el amor con Elvis y paríamos este y por eso parí este becerro de dos cabezas Kike bueno chévere para leerlo en la cola en el automercado pero obviamente tú no vas a llegar a una universidad Kike profesor las fuentes de noticias de los hombres negros sí claro que está muy bien la idea en una ficción de que esto lo hagamos tan falso de manera que nadie lo crea y estas son nuestras fuentes claro y en realidad el tipo no existió pero si tenía lo que tú dices es cierto tiene sentido este es un tipo que de repente aparece y como la bolsa estaba muy loca después del 11 de septiembre este hombre hizo un total de 126 operaciones con éxito sin perder un solo dólar y esto levantó sospechas porque el tipo levantó con 800 dólares más de 300 mil dólares 350 mil dólares con un capital de 800 dólares entonces al tipo le llega la FCC o la que se encarga de supervisar si hay irregularidades en la bolsa le dice mira pero tú eres el esposo de alguna senadora que tenga información de adentro no entonces esto es esto es un crimen porque cuando lo hacen los senadores está bien pero no lo puedes hacer tú y el tipo dice ok 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 es que es ilegal es ilegal o sea tú ciertamente viajas en el tiempo consigue una forma de viajar en el tiempo y operas en la bolsa con información privilegiada es información privilegiada eso es ilegal eso también es un delito cuando diseñaron información privilegiada por eso colocaron que obtenida de cualquier manera claro porque dijeron y capaz si alguien viaja en el tiempo también ponlo allí acá había un mejor risa fue cuando crearon la ley de eso y lo peor es que los que crearon la ley son los únicos que no la siguen el esposo de la Pelosi una de las senadoras con más tiempo en Estados Unidos es un tipo que tiene una tasa de pegar momentos importantes en la bolsa mayor a la de Warren Buffett que es bueno lo sabe el oncho el buda de los inversionistas entonces este pane llega invierte todo eso y dice que venía del futuro de unos 250 años más allá de nuestro presente donde digo yo que se me cabe la historia cuando leí esto lo de donde viene 350 mil dólares del del dos mil y pico del dos mil dos del dos mil a ver pero en que año apareció este tipo si como que en el dos mil dos la aparición en el dos mil dos que aparece en el dos mil dos 250 mil dólares a pura inflación en el año en el que él viene 250 mil son pal chicle va a volver el viaje con pal chicle dos mil dos mil dos mil doscientos cincuenta y seis es donde se supone que lo venía en el dos mil doscientos cincuenta y seis trescientos cincuenta mil dólares es un cine y no puedes comprar cotufas si es que todavía claro él te va a decir que mi plan era seguir invirtiendo y lo agarraron bueno no sé es que los viajes en el tiempo no evitan la estupidez y este bicho de verdad no sacó bien las cosas este es que definitivamente él lo que hizo fue para mí fue que pegó unos datos que escuchó en una reunión de unos tipos y y ya bueno puede ser eso o puede ser lo que efectivamente es Loncho que es que la noticia la inventaron viejo pero la foto que colocan porque claro que le da credibilidad que había una foto de un tipo sí y cuando se ponen a ver quién es el tipo el tipo realmente es Ralph Schofi que era un verdadero experto en fraudes de la era moderna fue el gerente de los fondos del banco Bear Stearns y tenía acceso de verdad a la información que le han aventado a las personas comunes estaba efectivamente comerciando con tal y si llegó fue a las si había llegado a la cifra de 350 pero millones de dólares en 14 días con 800 dólares de capital inicial pero era todo era mucho menos y lo que hizo este periodista fue inflarlo pero volvemos a lo nuestro que ahora vienen los casos un poquito más locos todavía ahorita que vamos al Patreon que es lo que tú dices la gente quiere creer tanto que hay un viaje en el tiempo y es que a él a él incluso él incluso quiso sobornar a las autoridades con decir cuál era la cura del SIDA y con dónde estaba Osama Bin Laden él iba a decir dónde estaba Osama Bin Laden para que lo dejaran libre y luego claramente no lo dijo porque era una mentira y luego Kike se desapareció Kike no se desapareció está preso yo me imagino que más de un policía dale pues dime dónde está pa' irlo acá no y además el policía Kike mira chévere Osama Bin Laden pero dime una vaina ese hijo mío va a salir Kike pero puede ser homofóbico yo vengo del futuro pero ahorita no está tan fácil la cosa para esos muchachos claro 2002 o sea yo lo voy a querer pero es para saber si le gasto en la universidad o le compro o sea que va a estudiar para no sorprenderme claro va a estar precavido que me gusta eso de que tengas una máquina que puede viajar en el tiempo y te interesa saber unas vainas como que el Corolla 2023 va a ser mejor que el de 2024 porque coño me están haciendo una oferta buena para el 2023 y no sé si achantame y decir brother pero puedes ir al pasado ver el nacimiento de Jesús sí pero el Corolla háblame como eso supuestamente también lo hizo John Titor lo de viajar a ver a Jesús es otra también teoría de que lo vio de lejos y Jesús lo vio y volteó como sabiendo que él venía del futuro eso también es una historia ese es el problema de abrir un foro o tener una cuenta de tweets que el problema es que necesitas likes y moverla es que qué invento para hoy claro y siendo un viajero en el tiempo tienes para inventar toda la paja que te dé la gana pero el primero de todos debe ser viaja en el tiempo a ver a Jesús o viaja a las pirámides y tráeme una foto de los famosos tipos verdaderamente desplazando 170 toneladas sobre supuestamente troncos en arena mojada que no me lo creo nadie se lo cree simplemente para joder a Joe Rogan mandale un buen video a Joe Rogan y mira marico se puede hay una entrevista a Joe Rogan que le hizo al arqueólogo de Ancient Apocalypse sí claro que se le hizo después de la broma después del documental también excelente tienes que verlo también porque ojo pero ese tipo sabe armar su cuento porque él dice no tengo pruebas absolutas pero mira para acá eso luego mete el condimento como lo dijimos en pseudociencias mete el condimento de esta gente está en contra mía sí claro el desprestigiar al científico al científico loco claro porque tú también que investigas Burda Gugan en tu casa a ti no te quieren creer claro todo el mundo se necesita reflejado claro pero el do your own research que es el lema del momento para conspiraciones pseudociencias viajes en el futuro o sea haz tu propia investigación y no dejes que los demás te engañen ¿qué herramientas tengo yo para hacer mi propia investigación? y ahora que haya chat GPT que chat GPT dime la verdad sobre tal bait y chat GPT que bueno la verdad sobre tal cosa es que John Titor era no sé quién no ya infiltraron a chat GPT sí qué horror y tienes la carta siempre como John Titor o como cualquiera me estoy cayendo en popularidad meto religión yo fui a ver a Jesús y ahí metes a todos los cristianos encima claro por un gran porcentaje te va a creer por lo menos que además es fuerte que yo no creía en Jesús pero John Titor lo vio eso era esa es la prueba claro ese es tu acto de fe yo no creía en Jesús pero llegó un tipo que tiene un foro donde él dice que viajó en el tiempo y dice que lo vio pero yo voy a empezar a creer pero a ti no te hacía falta mucho empujón y no se cuestionan tampoco y tú viste eso y no lo salvaste a ti se hubiera parecido una cruz en una tostada y ya estabas listo tampoco es muy fácil convencerlo y que ya sabes que se cae la fachada de que viajó en el tiempo y que no viajé a vivir a Jesús es como que el que no tenga los cuatro dedos de frente como para entender que viajar para esas épocas es tan igual de peligroso que ir a Cuba de noche esa gente no sabe lo que es viajar en el tiempo es mentira porque en ese tiempo en esa época de Jesús me dio uno hacía algo raro y ya no vamos a crucificarlo porque no estaba usando una bata azul y entonces es como que eso es mentira uno viajaste para allá primero no tenéis o sea desconoces el peligro si desconoces el peligro eres un loco que no va a viajar en el tiempo claro ahora y de hecho todo todo viaja en el tiempo por lo menos al pasado se siente peligroso yo he viajado en el tiempo en Mucuchíes hay una carretera que lleva a un valle que se llama Gavidia son 40 minutos montaña llegas a Gavidia hay una curva donde tú haces así alrededor de una piedra así y cuando se abre se abre un valle de unas cuantas casitas hay una de piedra de los fundadores que tiene qué sé yo 150 años y es un caserío pero te estoy hablando de 10 casas en 30 kilómetros cuadrados una demencia ok si hay un tipo que montó una posada en una parte de arriba pero de Gavidia uno va a la laguna del santo cristo ok a pie y ahí eso es a pie y no hay motos no hay ahí a pie para entrar a la época y en ese recorrido uno se encuentra en una población que no voy a decir el nombre para no meterlos en rollos pero empieza por A y termina y termina por Aranjuren los Aranjuren que no tienen luz eléctrica por lo menos no tenían cuando yo pasé por allá y era excursionista se nota que son tres casas y todos han sido familias desde hace más tiempo del que es prudente genéticamente ok todos tienen unos culos de botella fortísimos por la luz y también por el cruce y hay una película creo que se llama Endurance o Severance o algo por algo Severance que es como Wood Reynolds y se encuentra con un pana que toca banjo y ellos se ven entre ellos como que estamos en un pedo de montaña o sea este viajecito que hicimos coño como que nos metimos muy para adentro y yo pasé por allí muy rural y yo entendí porque todo el mundo llegaba a Santo Cristo a pesar de que era lejos porque tú ibas así llegabas a la Aranjuren y así vamos a seguir porque la tentación de y si hablamos con esta no eso es o sea lámparas de querosén claro incluso aquí pasa aquí pasa mucho en zonas donde por ti tú en Sucre hay zonas por allá un monte por el quinto carrizo que son así no tiene luz o sea que tú preguntes ¿qué pescado es este? brachiosauro que verga o mételo no ojo también si entrar en cuando viajé a casa Juan Félix Sánchez yo tendría qué sé yo 21 años o inclusive antes mentira antes de cumplir los 22 y tú llegas y es una casa de piedra con un fogón había una planta eléctrica para cuando era Semana Santa para darle luz al cuarto del cura que iba a dar la misa allá arriba claro pero todo estaba hecho en piedra piedra y tomaba seis horas cruzar además un filón y llegabas allá y tú sentías el tema de yo estoy en otro lugar en otro momento en otra vibra y además abrazabas la tecnología cuando volvías pero la abrazabas claro o sea ese cuento de que ay en el pasado anda a lavarte este rabo hermano que maravilla el jabón y el alcohol en spray y una poceta y el desodorante por mucha viruta de aluminio que tenga bienvenido al aluminio claro claro entonces este tipo en el fondo era una noticia falsa creada por el weekly world news que además me da risa le dio impulso Yahoo News y me encanta la gente bueno lo dijo Yahoo News no fue que le dio impulso BBC sí sí claro no fue que lo leíste en el Washington Post se llama inclusive si Yahoo News verificado por la patilla claro verificado por la patilla en el Farand ah bueno el Farand citaba una tesis de grado Farand 2004 según y Entertainment Television es que se llama Yahoo o sea inclusive si Yahoo dice vamos a montar un servicio de noticias serias bueno tenemos que cambiar el nombre o sea el Conde de Guachar no se está lanzando como el Conde se está lanzando como Benjamín Raúceo hay que tener concordancia con lo que está diciendo coherencia no puede ser Yahoo yo leí en Yahoo no ya dijiste Yahoo sí y ahí se perdió todo se perdió todo BBC puede ser balls balls and cocks pero no importa porque nada más con las letras o the post sí ok vienen desde HG Wells claro tenía que haberlo dicho el chombo nos dice aquí Lennon Rivero tenemos un pocotón de gente que se ha conectado a varios lugares y con ellos nos vamos a quedar y con toda la gente del Patreon que se queda porque sabe que lo que les damos a ustedes es la parte que nos permite el gobierno ahora vamos a leer los casos de los tipos verdaderos y tenemos una entrevista con un tipo que viene al futuro que va a decir un poco de realidades y de verdades para que anoten inviertan y una de ellas creo que me dijo que compráramos unos monstros no bueno ya lo vamos a decir quédense por ahí mira chau Gracias por ver el video.